Que nos toque en Imechkaquín, 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 Imechkaquín. Cerro Babel es básicamente una provocación, es una vil provocación. Los medios de comunicación son huecos. La poesía es fuerza bruta que se estrella contra una pared. Y ahí tenemos que inscribir los nombres y la memoria. Somos sordos, somos sordos a la mayoría de los sonidos del universo. Muchos le temen a la poesía porque en la poesía hay mucho conocimiento. Gracias por ver el video.